Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quiero enseñar a reproducir suculentas desde una hojita. Es un método muy fácil que suele salir siempre y que la verdad que es bastante curioso y bonito de hacer y de ver. Mirad, este es el resultado. La hojita y la nueva plantita. Vamos a ello. Las plantas suculentas son unas plantas que tienen una característica especial y es que las hojas son más gorditas porque tienen la capacidad de almacenar agua dentro. Son este tipo de plantas que os voy a enseñar a continuación. Esta sería una suculenta, como veis, que tiene las hojas, ¿veis que están gorditas? Bueno, pues el método que os quiero enseñar es facilísimo. Lo primero y lo único casi que tenemos que hacer es preparar un recipiente con tierra, la tierra que esté seca, tierra normal y corriente, no hace falta que sea tierra especial. Ponemos la tierra y lo que vamos a coger es la planta madre, por llamarla de alguna manera y vamos a arrancarle las hojas que queramos reproducir. Os aconsejo que cojáis las hojas que estén más abajo porque serán hojas que estén ya más viejas y el método para arrancarlas es muy sencillo. Tienes que intentar que no se rompan. Entonces lo que vamos a hacer es girarlas hacia un lado y hacia otro hasta que ellas mismas se desprendan de la planta madre. Mirad, de esta forma. ¿Veis? Así se va soltando la hoja y ya tendríamos una hoja. Y ahora lo único que nos queda hacer es poner las hojas boca abajo, encima, no hace falta enterrar ni hacer fuerza ni nada, simplemente colocar encima, encima de la tierra. Vamos a tener las hojas encima de la tierra durante tres días y al tercer día vamos a regar con un spray. Vamos a pulverizar agua por encima de manera generosa pero tampoco que quede muy empapada la tierra. Y vamos a repetir este paso cada tres días. Cada tres días aproximadamente vamos a volver a echar agua por encima, siempre con un spray. Aproximadamente a las dos semanas o tres semanas, dependiendo de la temperatura que tengáis, pues van a ir saliendo raícitas. La siguiente semana van a salir raíces un poquillo más grandes y os puede empezar a salir ya la plantita que será una planta en miniatura de la planta madre. Seguís dejando la hoja hasta que se marchite porque es de donde se va a alimentar la planta que están haciendo. Y cuando ya veáis que la planta está suficientemente fuerte, la podéis trasplantar en un tiesto o donde queráis para ya tener vuestra suculenta nueva. Como veis es muy sencillo de hacer, es muy fácil y casi siempre, por no decir siempre, yo creo que sale. Incluso hay veces que hay hojas que se caen sin que te des cuenta de la planta madre, por decirlo así, y os encontráis la hoja que ha nacido ya una nueva planta sin hacer nada. O sea que es un método que yo creo que la probabilidad de éxito es casi del 90%. Os animo a que lo hagáis y me contéis los resultados. ¡Gracias! 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 Bueno, y este era el vídeo en el que os quería enseñar el método que yo utilizo para reproducir suculentas que me parece más fácil y más sencillo. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!